La famosa balanza comercial, lo que uno vende y lo que uno compra. Este es el fenómeno argentino. ¿Cómo dan los números ahora, Pablo? Bueno, fíjate el dato del primer cuatrimestre. Ya podemos hacer un balance de cómo estamos parados después de todo lo que ha sucedido, sobre todo en materia cambiaria. 3.147 millones de superávit comercial. Y fíjate cómo se descompone esto. Las exportaciones cayeron, a pesar de un tipo de cambio mucho más alto de la devaluación. Igual caen las exportaciones 1,2%. Y las importaciones caen prácticamente 29%. Es un superávit amargo, por decirlo de alguna manera. Es como un superávit medio mentiroso, ¿no? Sí, en realidad los dólares... O sea, existen. Existen. Esto es lo que necesitaba la Argentina. Correcto. Dar vuelta el déficit comercial que implicaba una pérdida de dólares de más o menos 10.000 millones por año. Se iban por la balanza comercial. Si uno extrapola este dato a todo el 2019, que más o menos se podría hacer, tenemos que pensar que vamos a tener un ingreso de divisas por actividad comercial de 10.000 millones de dólares. O sea, pasamos de menos 10.000 a más 10.000. Y muchos de los que nos están mirando dirán, ¿y por qué amargo? Nunca les viene bien, ¿no? Porque hablábamos que teníamos que salir del déficit comercial del superávit comercial. Bueno, porque en realidad la balancita muestra que se cae todo. Claro, porque acá, digamos, lo que hay que buscar es exportar más. Claro. La caída de importaciones tiene dos explicaciones fundamentales. Una es la recesión. Entonces, ¿qué es lo que cae? Bienes de consumo, están cayendo los electrodomésticos importados, eso es bueno. Cae la ropa importada, se compra menos ropa, es mucho más cara, entonces entra menos. Pero sobre todo cae la importación de bienes de capital, ¿sí? O sea, todos los bienes que ingresan en el insumo de las empresas, porque hay caída de actividad, entonces las empresas compran menos insumos porque van a producir menos. Entonces, esto es fundamentalmente lo que explica la caída de las importaciones. Y las exportaciones por ahora no están reaccionando. Bueno, por algo el presidente Mauricio Mackey ayer fue muy claro y muy contundente respecto de vender productos argentinos. Sigamos empujando en esa dirección, conocedor de este número. Se están tratando de abrir mercados, se está haciendo una tarea en ese sentido, pero la enseñanza de todo esto es que no alcanza solamente con devaluar. No es que alcanza, ¿viste?, con un tipo de cambio más alto para vender más al mundo. Hay que hacerlo inteligentemente, hay que tener más productividad, hay que bajar los costos argentinos, hay un tema con las importaciones. En el medio te pusieron retenciones a las exportaciones. Tenemos un problema también con los precios de los productos argentinos porque cayó la soja. Entonces, por más que exporte más cantidades, los precios te están jugando en contra. Entonces, no está mal que volvamos a tener superávit comercial. Vamos ocho meses consecutivos de balanza comercial favorable y esto se va a extender en el tiempo, pero es medio amargo. Hay como componentes que nos cierran. Tendría que empezar a mejorar la importación. O sea, lo que tenemos que hacer es exportar mucho más e importar más. Lo necesario por lo menos, ¿no? Por lo menos. Ahora, fíjate qué curioso esto de la crisis, ¿no? Porque al comienzo de este gobierno no fueron pocos los rubros que se quejaban de que se abría la importación indiscriminadamente a riesgo de que se cayeran matrices de producción aquí en la Argentina. Esto se revirtió por la fuerza, digamos. Se revirtió y acá el problema es la recesión. O sea, la recesión afecta, obviamente, las posibilidades de consumo, hace que cierren comercios, le pega las importaciones. Este es hoy el drama que tiene la economía argentina. ¿Cómo hacemos para volver a crecer? Gracias, Pablo. Seguimos.